Saludas, sí. Hola, tía. Hola. Ahí yo saludo. ¿Está grabando? Todavía no. Esperamos, entonces. Sí, profe, está grabando. Ya, perfecto. Mati, acuérdate de mandarme el correo que te mandé, bueno, para que me lo respondas. Ah, ya, profe. Para poder mandarte la nota. Lo vi, pero... Sí, ya lo he hecho. Ya no se ve, está en negro. Y todavía no la pongo, pues. Ya, perfecto. Y Luis, no está más temprado. Buenas tardes, chiquillos. Quinto básico, matemática. Vamos a usar el dossier, la clase 3. ¿Sí? Empezamos a trabajar con la división, con la división de un dígito todavía que ustedes sabían desde el año pasado. Y muchos se estuvieron olvidando. Entonces... Profe. Dígame. Es que no hicimos ejercicio porque no lo entendimos bien. Sí, pues eso estoy diciendo. Y pensábamos que era otra pregunta. Sí, eso estoy diciendo, pero no me dejaste hablar. Ah, perdón. Ya, entonces... Resolvieron ejercicios con el tío Sebastián que era primero repartir, que eran los dibujos que yo les había puesto y me dijo que no había ningún problema. Después pasaron a la división, hacer el algoritmo de la división. Y el tío Sebastián me dijo que algunos lo habían hecho muy bien y muy rápido, pero habían también otros que se habían olvidado. Entonces ahí estuvieron recordando. La idea de la clase de ayer era que ustedes en la casita pudieran reforzar ejercicios. Por eso al final de todo el dossier aparecen las respuestas para que usted pueda ir viendo si lo está haciendo bien o mal y dónde se está equivocando. Hoy día el objetivo va a ser resolver problemas aplicando el algoritmo. O sea, ahora es un poquito más difícil porque tenemos que tener comprensión de lectura. Si no entiendo el problema, chiquillo, no voy a poder resolver nada. Y para que fuera un poquito más fácil porque sé que les costó, les puse la tabla al lado. ¿Ya? Para que la puedan ver y les resulte más cómodo estar buscando ahí los números que estar contando con tantos deditos que les van a faltar. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Van a resolver ustedes el ejercicio, vamos a dar tiempo, para ver qué se les ocurre hacer para resolver. Y después lo vamos a resolver todos juntos. Ahí si se equivocan podemos corregir y vemos dónde están los errores. ¿Sí? Pero primero lo van a intentar ustedes. Entonces, manos a la obra, problema número uno, chiquillos, lean bien y empezamos a trabajar. Aquí yo les veo la carita a ver si están trabajando. Y en el chat me escriben si terminan ya el primer ejercicio para que los podamos revisar. tenemos 18, les voy a pasar la lista mientras, ¿ya? Alonso, Valdivia y Guzmán, Antonella, la Caro, la Connie, la Javi. Está Luis Ponce, ¡oh, Luis Ponce! ¡no te había visto! ¡oh, qué bueno! Luis Sánchez, Martín Prado, ¡fantástico! Martín, te mandé un correo para que me lo puedas responder. Mati Retamal, Maximiliano, la Monce, la Sofi y el Víctor. Y ahí llegó Gaspar Valdivia. ¿Quién está detrás del nombre Martín Grandes Aventuras? Martín Guanchuleos. Ah, perfecto. Ahí puedo saber qué es del curso. Y alguien me escribió en el chat, voy al tiro. Dice en el chat, tía, si no le contesto es que estoy ayudando a la Anto a entrar a la clase. Perfecto, no hay un problema a Monserrat. Ahí les dejo la pantalla para que puedan ver. Se los voy a agrandar un poquito. Les puse hasta la tabla, para que no se confundan. Ahí llegó Alonso Rodríguez. Perfecto. ¿Quién me habla? ¿Quién encendió el micrófono? Yo, Martín Ofería. Dígame Martina. Es que ya escuché y no me nombro nadie y no quiero quedar ausente. Ahí ya me aparecen muchos con M, pero no te preocupes porque yo después reviso la lista completa. Tengo Martín, Martín, Martín a Matías. Ya. Ya, concéntrate, Martín. Ahí les puse la pantalla otra vez. Me escribe ahí cuando termine, cuando terminen varios, revisando. ¿Quién voy a ir al baño? ¿Quién me está hablando? Yo. ¿Quién es yo? Gaspar. Gaspar, ¿cómo te voy a decir yo si puedes ir al baño? ¿Estás en tu casa? Ya, pero me he salido. Ya, apaga el micrófono y anda al baño corriendo. Ah, bueno. Listo, Luis Ponce, Luis Tolmaxi, Alonso Rodríguez, estamos en el dosier en la clase número 3, resolviendo el primer ejercicio. Solo ese. Cuando lo terminas, escribes en el chat que estás listo y los vamos a revisar todos juntos. Conitudela, listo, perfecto. Vamos tres, son 19. Concéntrese, acuérdese de la pregunta. ¿Qué número multiplicado por este me da el número más cercano? No me acuerdo cómo se hace, no importa, Alonso ahora se va a acordar cuando las revisen. Pero es lo que hizo el tío Sebastián el día lunes. Para que te acuerdes. Y las que deberías haber... No se vayan a tener que tosir. Copia el ejercicio, Pumati. Pero no escribas todo el problema, solo resuelve la división. Ah, división. No. La medición no sé, me cuesta harto. Sí sabe, solo que no se acuerdan. No, profe, no, me cuesta caleta. Ya, no se preocupe, va a aprender. Luis Sánchez está listo, Monset y Aqué dosier, el último, Monserrat, dosier cuatro. Ahí el Alonso Guzmán dijo que también le cuesta mucho. ¿Tenemos qué? Entonces, ¿trabajarlo harto? No me acuerdo cómo se hace, tampoco respondieron aquí. Listo, Antonella Valdivia. Yo lo voy a resolver con usted mejor. Bueno. Voy a ir aprendiendo. Perfecto. De nuevo, Mati, también lo va a hacer así el Alonso. Ya, perfecto, lo vamos a ir haciendo entonces. Le vamos a pedir ayuda a la Antonella Valdivia que puso aquí que lo había hecho. Entonces, vamos a ver qué hizo ella. Antonella, ¿qué dividiste tú? 88 dividido 4. ¿Y por qué 4, Anto? Porque dice ¿cuál es la medida de cada lado del cuadro? Y son 4. Perfecto, son los 4 lados del cuadrado. Ya, gracias Anto. Ahí, chiquillos, lo primero que teníamos que descubrir era cuál iba a ser la división que íbamos a hacer. Una pista fue que yo les puse la tabla del 4 y la otra pista es que decía cuál es la medida de cada lado del cuadrado. ¿Sí? Y la Anto dijo que el cuadrado tenía 4 lados. Todos miden lo mismo, por lo tanto, dividió en 4. Hasta ahí. ¿Hay alguna duda de por qué dividimos 88 en 4? Voy a mirar aquí el chat. Si es que alguien duda de eso, no lo entiende, me escribe no. ¿Ya? O si duda, escribe que no entiende. Y lo revisamos de nuevo. No, leo aquí. Alonso Guzmán, no. Ya, perfecto. Ahí le vi la carita a algunos, entonces no hay dudas. El primer paso, chiquillos, que tengo que hacer, tienen que estar atentos porque por la pantalla cuesta que podamos explicarlo. Entonces, el primer paso es trabajar con el primer dígito de acá. Acá tenemos el 88, entonces vamos a empezar a trabajar con el primero. Se los voy a bancar ahí verde. ¿Sí? Eso es lo primero. Voy a tomar el primer dígito, chiquillos. Y la pregunta mágica que me tengo que hacer es ¿Qué número multiplicado por cuatro me da ocho? O lo más cercano. Pero nunca me paso de ocho. ¿Sí? Repito. Tomamos el primer dígito que acá es el ocho que marqué con verde y nos preguntamos ¿Qué número multiplicado por cuatro me da ocho? Cuatro por dos. O lo más cercano. Entonces, ahí escuché a alguien que prendió el micrófono. Mati, recuerda, recuerda las reglas, Mati. Sí, se me olvida. Entonces, Mati nos dijo dos. Ahí vamos a poner el dos. Porque va a ser parte de nuestro resultado, por eso lo ubicamos ahí. Y aquí viene esta parte compleja, chiquillos, que usted tiene que multiplicar. el dos por el cuatro. Como le va a dar ocho, usted lo ubica acá. Y ahí vamos a agrandar el cuadradito y aquí vamos a poner que tenemos que hacer la sustracción. Ya, voy a repetir para que no nos vayamos tan rápido y se pierdan. ¿Qué hicimos primero? Tomamos el primer dígito, que fue el que está con verde, y nos preguntamos, ¿qué número multiplicado por cuatro me da ocho? o lo más cercano. ¿Ya? Como el Matías respondió dos, que aquí yo lo puedo ver en mi tabla, cuatro por dos me dio ocho, pusimos el dos aquí en el resultado. Esa segunda parte. La tercera tuvo que multiplicar este dos de acá por cuatro. Y como nos dio ocho, lo pusimos acá. ¿Sí? Y realizamos la sustracción. Ahí ocho menos ocho nos va a dar cero. Entonces, voy aquí, llegó el Vicente Melo, fantástico. Esos son los primeros pasos. ¿Hay dudas? Es importante que veamos si hay dudas, porque si hay, no podemos seguir avanzando. ¿Sí? ¿Estamos bien? Veo aquí caritas, profe, ahí voy bien, estoy avanzando. Ya, perfecto, va bien. ¿Sí? Alonso, no, perfecto, puede encender el micrófono el que tenga dudas. ¿Ya? Si alguien tiene dudas, lo enciende. Y ahí me pregunta y no seguimos avanzando. Ya, veo que todos entendemos, perfecto. Siempre entiendo con usted, dijo Alonso. Dígame. Tengo una duda de que ¿por qué puso el 8 abajo del otro 8? Ya, aquí voy con él. ¿Por qué lo pusimos? Porque la regla dice, porque acá es todo con reglas, que al multiplicar 2 por 8, tengo que ponerlo debajo del dígito que estoy trabajando. Y como estamos trabajando con este verde, yo lo pongo debajo del verde. No lo podría poner al lado con él, porque no estoy trabajando ahí, estoy trabajando hacia abajo donde está verde. ¿Sí? Sí, ahí me pusiste carita de sí. Ya. Entonces, hasta ahí vamos. Yo lo hice de otra forma, pero es casi lo mismo. Ya, ni un problema más. El 8 abajo del 8 y después lo resté abajo. Sí, es que yo lo hice parecido a algo así, porque cuando, después de hacer, después de ver qué número por 4 me daba 8, vi si me sobraba algo, si me sobraba alguna cantidad, entonces, como no me sobraba nada, puse el 0 abajo del 8. Sí, perfecto, tú te saltaste un paso porque lo sabes hacer, fantástico, pero ahora vamos paso a paso por si hay alguno que no sabe, ¿ya? Entonces, seguimos con esta división. Ahora, tenemos que continuar con el siguiente dígito. Vamos a poner este en blanco para que no se confundan, porque ya lo trabajamos, y ahora vamos a trabajar con este 8, con este número. ¿Sí? Entonces, lo vamos a ubicar aquí, lo vamos a bajar, así dice uno siempre, y ahora bajo el otro número, y ahí lo ubicamos, estamos trabajando con este de acá. ¿Sí? Ya, perfecto, no se activa ni un chat, por eso yo entiendo que estamos entendiendo. Y la pregunta mágica es la misma, ¿qué número multiplicado por este 4 me da 8? Entonces, le vamos a preguntar al Alonso Guzmán, Alonso Guzmán, ¿qué número, hola, ¿qué número multiplicado por 4 te da 8? 2, de nuevo. 2, de nuevo, perfecto, gracias Alonso. Lo pintamos ahí amarillito para que no nos confundamos, y hacemos el mismo procedimiento. Vamos a multiplicar, acá, espérenme que estoy mirando el chat, el chat, el chat, ah, la Sofía empezó a recordar, el Alonso también, perfecto, voy aprendiendo, fantástico, chiquillos. Entonces, hago lo mismo, me pregunto, 2 por 4, y lo ubicamos abajo del que estoy trabajando, aquí, lo vamos a ubicar. Como dijo la Connie o el Matías, los que saben hacerlo ya un poquito más rápido, esta parte no la hacen, y restan inmediatamente en su cabecita, sí, pero nosotros vamos a hacer paso por paso. Entonces, hacemos la sustracción, 8 menos 8, 0. Significa, ¿cómo vamos a leer esto? Vamos a decir, 88 dividido en 4 es igual a 22, y no tiene resto, chiquillos, porque terminó en 0, por lo tanto, es una división exacta, ¿sí? y ahí podríamos responder, sin ningún problema, cada lado del cuadrado será de 22 centímetros, y marcamos con amarillo, ¿hasta ahí? Perfecto, ¿dudas con el primer ejercicio? Yo no, profe. Ya, perfecto, no, 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 ahora sonar, porque bueno, 23, para que no se pierdan, no, no, fantástico, entonces podemos seguir con el siguiente, a ver acá, escribieron, es que quiero estar segura, porque si se me queda uno ahí, nos vamos a perder, perfecto, voy a entenderlo, seguimos con el otro, aquí, este va a ser distinto, así que lo vamos a hacer juntos también, ya, para que no se equivoquen, vamos a preguntarle primero, al Mati Retamal, Mati, micrófono, ya, profe, para ordenar su álbum de fotografías, Mónica colocó seis fotos en cada página, si ella tiene treinta y seis fotos, ¿cuántas páginas ocupará? ¿qué divide? Lo siguiente, lo siguiente queremos hacer, ella, ella, la profe, tenemos que dividir 36 por seis, gracias, Mati, ahí tenemos entonces los números, los voy a agrandar, acuérdense que uno se demora un poquito en esto, porque hay que ir número por número, 36 dividido en seis, ¿qué pasa? Que los que saben dividir bien rápido, van a decir inmediatamente el resultado, chiquillos, porque van a ver qué número multiplicado por seis, me da 36, van a mirar sus tablas, y van a decir, ah, seis, listo, facilito, y lo van a ubicar ahí, fin del ejercicio, pero estamos aprendiendo el camino para hacerlo, por lo tanto, lo vamos a hacer igual, acá, lo que quiero que se den cuenta, es que va a cambiar una cosa, ¿qué es lo que va a cambiar? Que usted se fija en el primer dígito, eso fue lo que yo expliqué recién, dije, usted se va a fijar en el primer dígito, ¿sí? ¿verdad que dije eso? Sí, perfecto, ahí veo sus caras de sí, dijo eso, ¿qué va a pasar acá? Que yo me voy a preguntar, ¿qué número multiplicado por seis me da tres? Y es ninguno, chiquillo, con ninguno me va a dar tres, cuando eso sucede, yo agarro los dos números al tiro, y por eso es que trabajo con el 36, no es porque sí, es porque yo intenté con el primero, pero no se podía, por eso vine a agarrar al otro, y nos fuimos juntos a trabajar, ¿sí? Entonces, a ver, voy a disminuir acá, para verle las caritas, listo, dijo la Connie, con el procedimiento, acuérdense, háganlo con el procedimiento, ahí, ah, dijo la Martina Farías, esto es para que entiendan bien, ¿de dónde salen los números? ¿por qué no aparecen de cualquier lado? Todos tienen un lugar. Listo, 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 ya, entonces, ahí estaríamos perfecto, nos vamos a preguntar, vamos a ir a pedir ayuda, Maxi Miliano, tía, no entiendo, ya Maxi, prende tu micrófono, para explicarte, así nos ayudas a resolverlo, ¿de la tía? Sí, ¿qué no entiendes? ¿por qué agarramos los dos números? No, eso no tengo claro, pero ¿por qué? No sé, ¿por cuál número hay que multiplicarle? ¿y por qué se multiplica? Ah, ya, no te sabes la segunda parte, tienes que buscar un número Maxi, que multiplicado por el 6, te dé 36, ¿cuál sería ese? Busca tu tabla, espectacular, listo, pusiste el 6, ahí, y la regla, dice Mati, o sea, Maxi, y ahora tengo que multiplicar, este 6, por 6, están los dos amarillitos, ¿verdad? Ya, ¿cuánto te da eso? 36, Carlos acá, que era el procedimiento que estábamos haciendo, lo anotamos abajo del que estoy trabajando, por eso apareció ahí, ¿sí? ¿y eso se resta? Fantástico, restamos acá, ¿y te dio resto o no te dio resto? No, no dio, perfecto, entonces, 36 dividido en 6, va a ser 6, bien Maxi, ¿viste que podías? Ah, ya entendí, profe, espectacular, aquí, tía, no entiendo, pero ya expliqué, ya entendí, los terminé todos, para saber cómo hay que verificarlo, bien Connie, eso viene en unas clases posteriores, cómo vamos a comprobar los resultados, y nos queda uno, el último sí, lo van a hacer ustedes solitos, no les voy a ayudar yo, les ayudé con poner ahí la tabla, profe no, por no ser así, y pues se lo hacen sol, ay, acá me faltó responder, Mónica ocupará, 6, 6, perfecto, lo tenía bueno, la Martina faría, súper, Monse, los pongo con color, para que ustedes puedan ver en qué número vamos, no para que los pintes tú, sino que para que sepan de qué número pregunto, tiene una pregunta, dígame Maxi, el, el, ¿cuánto se llama? si como del 36, como no se podía hacer separado, ¿qué pasa si en vez del 3, es el 6? ¿cómo se hace? Si en vez del 3, era el 6, ¿cómo? No entiendo, que la de abajo es 21, dividido en 3, ¿sí? Entonces ese 3, no da 3 por, por 1, perfecto, perfecto, no te da para que te dé 2, bien, entonces, ¿qué tendrás que hacer? ¿ocupar los 2? Espectacular, ¿viste? Ahí tienen la respuesta. Bueno, bien, ya tío. Luis Ponce, listo, Joaquín Espínola, fantástico, ahí la Montserrat, pintando los números, no, pues Montserrat, eso era para que te pudiera ayudar, Connie Tudela, espectacular, listo, 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 ahí veo al Martín, con chuleo, veo a la Javi, Javi, no veo lápiz, ahí está el lápiz, perfecto, la Caro, también está lista, fantástico, entonces, ahora, los que ayer no hicieron la actividad del dossier, la pueden hacer hoy día, pochiquillo, pueden resolver esos ejercicios, no eran tantos, ya, resuélvanlo, se van a demorar 10 minutos, nada más que eso, pero se van a dar cuenta que aprendieron, entonces, listo, Maxi, aprendí, espectacular, Alonso Valdivia, Lanto, ahí también, ya, vamos a revisar, que es el último que nos queda, y vamos a ir a preguntarle a Luis Ponce, que no lo había tenido en mis clases, Luis, ¿puedes activar tu micrófono? Hola tía, hola Luis, ¿cómo estás? Bien, qué bueno Luis, qué bueno que apareciste, ya, nos vas a ayudar tú con el ejercicio, dice, ok, Daniela tiene 21 cintas de regalo, y para ordenarlas, debe guardarlas en tres canastos, dejando en cada uno la misma cantidad, ¿cuántas cintas debe poner en cada canasto? ¿Qué dividiste tú? Dividí 21 dividido en tres. Perfecto, dame un segundo aquí para escribirlo, 21 dividido en tres, y yo me imagino Luis, porque yo sé que no vamos a ver el resultado del tiro, pero vamos a hacer el procedimiento, entonces tú primero te fijaste en el primer dígito, ¿cierto? Sí. ¿Había algún número multiplicado por tres que te diera dos? No, no hay ninguno. Perfecto, entonces tuviste que agarrar al vecino, ¿cierto? Sí. Ya, y ahora te preguntaste, ¿qué número multiplicado por tres me da 21? El siete. El siete, fantástico, porque ahí yo les puse las tablitas para que se ayudaran. Y ahora venía el procedimiento, siete por tres, ¿cuánto te dio? 21. 21, perfecto, lo ponemos abajo de donde estábamos trabajando. ¿Y cuánto te dio eso? Cero. Cero. Entonces, Luis, Daniela pondrá ¿cuántas cintas en cada canasto? Daniela va a poner siete cintas en cada canasto. Espectacular. Perfecto, gracias Luis. Ahí entonces, chiquillos, el Luis nos resolvió el tercero, ¿sí? Revisen si es que alguien se equivocó en alguna parte. Voy acá al chat. Listo, listo, listo. Ah, nada, jaja, lo tengo bueno. Perfecto. Javi, ¿pudiste hacer los ejercicios? Sí, perfecto, que ahí te veo la carita. Todo bueno, profe. Me salió bien el Juaco, fantástico. Listo, bien hecho todo, todo, la Caro. La Javi, sí, Alonso Guzmán, fantástico. Entonces, a ver, ¿quién no respondió? Cristóbal Molina, ¿pudiste hacerlo, Cristóbal? La Marti, súper bien. Hola, Connie, muy linda, y me mandó un mensaje. El Vicente, listo, Sofía, perfecto, nice, puso Alonso Rodríguez, Luis Sánchez, perfecto, ya, ahí están casi todos. Los que no alcanzaron a responder, pueden ver la grabación de nuevo, va a aparecer todo el proceso, para que no se pierdan. La próxima clase del día lunes, vamos a agregarle otro dígito, a la división, ¿ya? Y van a empezar a trabajar con el tío Sebastián. El día martes, trabajan ustedes en la casa, y el miércoles, de nuevo trabajan conmigo. Es importante que el día martes, no se queden en la casa sin hacer nada, tío. Hay una actividad para realizar, entonces, háganla, porque ahí vamos a ir aprendiendo. Ayer, había actividad, eran divisiones, y muchos dijeron aquí, no, es que no sé hacerla. ¿Y qué pasó entonces ayer? ¿Cómo resolvieron? ¿Ya? Eso es importante, que no dejen el ejercicio, aunque, si hay seis, a lo mejor van a ser dos, ¿ya? pero dos, que hagan bien, para que puedan practicarlo. Entonces, vamos a prender los micrófonos, vamos a dejar de presentar acá. Martín Prado, te mandé un correo, por favor, para que lo veas, y a Matías Retabal, tía, no ponga tarea el próximo miércoles, no, el próximo miércoles vamos a resolver problemas, igual que hoy día. ¿Ya? Eso, besitos para ustedes, cuídense harto, ahora pueden ir a divertirse. Chao, profe. Chao, profe. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, muchas gracias. Chao, muchas gracias. ¿Quién me habla? Chao, profe. Chao. Chao.